Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a la Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mamí va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Tic, toc, tic Tic, toc, tic Jicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó ton, jicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó Tic, toc, tic Tic, toc, tic Las tres marcó La rata escapó Tic, toc, tic Tic, toc, tic, jikori, 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 jikori Tic toc, tic, tic toc, tic Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las 7 marcó, 8, 9, 10, 11 Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las 12 marcó, la rata partió Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, te asusto dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tic toc, tic, tic toc, tic Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj La 1 marcó, la rata bajó Hickory Dickory Duck Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio, Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus, Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra, la Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte, Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos Soy el planeta más grande Soy Júpiter, Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno, Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano, Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno, Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón, Plutón Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos